Una mancha en el mar apenas descubierta deslumbró a España y a todo el mundo. Hace dos años científicos observaron una gran mancha en el mar menor, ubicado en la zona de Murcia, lo cual desconcertó a los científicos quienes nunca habían visto nada igual. Ahora, después de dos años de analizar esta zona, se ha llegado finalmente a la conclusión sobre qué es lo que rodea este fenómeno, el cual ocupa un 10% de la superficie. Mide 15 kilómetros y curiosamente se diluye si hay tormentas y fuertes vientos, pero cuando estos desaparecen, la mancha vuelve a aparecer. El producto de la cual se compone es de carbonato de calcio, el mismo del cual están compuestas las conchas de mar en la playa. Se le nombró a este descubrimiento whiting, es decir, blanqueado. Y está relacionado con la precipitación de carbonato y esto se debe a que en esta zona se combina la velocidad de la marea, la temperatura del agua, la salinidad, el pH, la turbidez, el oxígeno disuelto, los nutrientes y carbonatos disueltos. Así que esta mancha blanca es un fenómeno natural, único en todo el mundo. Y Adriana García te trajo la postal más sorprendente de hoy.